En el municipio de Puerto Wilches, las autoridades de policía lograron la captura de dos personas por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, así como la incautación de una significativa cantidad de madera. En jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, Departamento de Santander, nuestras unidades del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental y nuestras unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros y Antiterrorismo, logran la captura de dos personas, una de 54 años y una de 52 años, en dos procedimientos por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables. De resaltar que en estos dos procedimientos se logran la incautación de 19 metros cúbicos de madera tipo moncro y la inmovilización de dos vehículos tipo camión. Las personas capturadas, así como los materiales incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien definirá la situación judicial de los hoy capturados y la disposición de la madera. Estos elementos incautados, especialmente la madera, están evaluados en aproximadamente 20 millones de pesos y fueron colocados a disposición de autoridad competente. Las autoridades de policía reafirmaron su compromiso con el bienestar y la seguridad de los habitantes de la región del Magdalena Medio, así como de la protección del medio ambiente.